Hola chicos y chicas, antes de empezar quería agradecerles por siempre estar ahí apoyando No hago videos tan rápido como antes porque por ejemplo en las tardes hace tanto calor que a veces me irrita lo que es la quemadura Es terrible, no sé si han escuchado de pronto el caso de hipertermia Entonces yo creo que más bien esta noche voy a hacer por ahí unos 3-4 capítulos si Dios quiere Entonces un fuerte abrazo y muchísimas gracias Sus comentarios y sus likes son los que me motivan a seguir Que Dios los bendiga Y muchas gracias por ser tan bellas personas Y tomarse la molestia para hacer un hermoso comentario También para mí los mayores deseos para todos ustedes Son grandiosos, maravillosos y que todos sus sueños se hagan realidad El pasado regresa, capítulo 7 Llegas tarde Terry, le reprochó el director al actor Lo siento, pero estoy listo, podemos empezar De acuerdo Comienza a ensayar con Susana Debo de arreglar ciertos asuntos de la escenografía Terry comenzó a arreglar algunos diálogos con el guionista Cuando sintió una mano en su espalda Al darse vuelta, vio a su hermosa compañera Buenos días Terry ¿Cómo pasaste tu día libre? Bien, gracias Susana ¿Comenzamos a ensayar? Sí Pero antes quería preguntarte Si después de aquí estás libre No Terry sabía a dónde quería llegar Por favor, necesito que me acompañes Quisiera ir a comprar unas cosas Y me gustaría que fueras conmigo Esa ciudad realmente es conocida Y tengo cierto temor de andar sola Si es por eso no te preocupes En serio, gracias Mira ¿Cómo no se está observando John? Se nota que está celoso Eso quiere decir que le gustas Una vez más Terry la había rechazado Estoy seguro que él sí quiere ir contigo Pero quiero que tú vayas, no John Pero yo no quiero ir Terry se sentía irritado Y la insistencia de Susana Agraviaba mal las cosas El director se puso enfrente de ellos y les dijo Bueno que están esperando para comenzar Faltan solo tres días para el viernes Y no Quiero ningún error No lejos de esa estación La estación del tren es un joven De cabellos oscuros se acercó un señor Para preguntarles una dirección El joven estaba totalmente perdido Hmm Creo que estás un poco lejos jovencito Para ir caminando Y más Teniendo en cuenta tu equipaje Y esa planta que llevas ¿En serio? Ash Y un coche que me lleve Si quieres compartimos uno Yo me dirijo cerca de allí Gracie Me designore Ya me parecía que no eras de aquí Italiano ¿verdad? Sí pero vivo en Escocia Qué hermoso lugar Ven sube Sigamos platicando en el camino El coche se detuvo En una hermosa mansión Parece que aquí Es ¿Conoces a la familia Andri? No signore Pero tengo un amigo que Parece que vive aquí Bueno Joven que tengas buen día Que gracie Para imitre signore Una vez que se bajó del coche El joven tomó fuerzas para tocar el timbre Antonio Espero que estés aquí De repente sintió a alguien detrás de él Cuando se dio vuelta Se quedó boquiabierto Cuando vio a la hermosa joven El caballo vestido de color durazno Solo se vio opacado por el rostro de ella Perfectamente arreglada Era sin duda Una dama de alta sociedad La misma reacción tuvo ella Al verlo ¿Quién era él? Su piel bronceada Sus ojos grises ¿Quién podría ser? ¿Aquel que le había robado un suspiro? Lo peor fue cuando Él Le sonrió Debes de controlarte Elisa Se dijo para ella Cuando pasó la conmoción Tomó fuerza Y era como Era de esperarse Su carácter soberbio Resurgió ¿Quién eres? No sabes que estás al medio Si quieres pedir trabajo Ve por la puerta del servicio Perdón Yo no vengo a buscar trabajo He venido a ver a mi amigo Vamos No mientas Ten Dijo ella Sacándose las monedas De su bolso Pietro se sintió Humillado ¿Cómo podía ser Que hace apenas unos segundos Pensó que había conocido Un ángel Cuando resultó ser Una mujer Realmente altanera? No me malinterprete Señorita No estoy aquí Para pedir limosnas Como quieras Hazte a un lado Tengo que pasar Casi al instante ¿Qué dijo? Eso la puerta La puerta principal Se abrió Charles Saludó a Elisa Y la hizo pasar Ella lo vio Y dándole órdenes Al mayordomo De la familia Andri Para que se hiciera Cargo de él Charles Por favor Deshazte de él No queda bien Que esté parado En la puerta principal Disculpe Charles Es un hombre ¿No? Preguntó Pietro Con un tono de burla El mayordomo Lo miró extrañado Si es mi nombre ¿Qué necesita? Necesito ver a Anthony Anthony ¿Qué? ¿A Anthony? Dijo Elisa extrañada ¿De dónde lo conoces? Somos amigos Señora Eso es imposible Bueno Charles ¿Me va a anunciar Sí o no? El tono de Pietro Había cambiado Y estaba molesto Con la situación ¿Sucede algo? Justo en ese momento Anthony Iba de salida El joven Dice conocerlo Dijo Charles Señalando al italiano Antonio Salió sin prestar atención Que Elisa Estaba allí Junto a él Pietro Antonio Lo abrazó Antonio Amigo ¿Cómo es seis Tato? Bien Bueno Es volverte a ver Entonces es cierto Que se conoce Elisa no lo podía creer Pietro Déjame presentarte Ella es Elisa Ligan Elisa Él es Pietro De Angelo Un gran amigo El joven italiano Tomó la mano De la joven Y depositó Un suave beso El cual hizo Que Elisa Se estremeciera Él se dio cuenta Que su reacción Pero no sabía Si era por demostrarle Que estaba en lo correcto O por el beso Aún así Notó que Elisa Era el tipo de mujeres Engreídas Que no se cansaban De ver a los demás Por encima de su hombro La signoria Parece sorprendida ¿Qué? Estoy perfectamente Permiso Voy a entrar a saludar A la tía abuela Charles por favor Acompaña a Elisa Pidió a Anzoni Con cortesía Al mayordomo Si joven Por favor Señorita Por aquí Anthony Hizo entrar De inmediato A su amigo Y lo llevó Al estudio Donde podrían Charlar Con más comodidad Antonio ¿Cómo has estado? Si te contesto eso Me llevarías Arrastrado De vuelta A Escocia Me lo imagino Igual me sorprende Tu carta Perdón por pedirte Que vinieras A pesar de tu desagrado Con los barcos Vamos Antonio Eres mi amigo ¿No? Pietro dio Unos pequeños golpecitos Al rubio En su espalda Si es verdad Veo que trajiste Lo que te pedí Claro Aunque no fue fácil Le hizo entrega De un pequeño rosal ¿Piensas plantarlo aquí? Si mañana Me gustaría Que me ayudaras En el jardín ¿Puede ser? Claro Ahora cuéntame ¿Qué es lo que ha pasado? Los dos amigos Estuvieron casi dos horas Charlando Anseline contó Con lujo de detalles Todo desde que llegó A Chicago Como puedes ver Las cosas No han salido del todo bien Paciencia Mico Todo tiene solución Creo que esto no Llegué cinco años tarde ¿Estás seguro De lo que vas a hacer? Mira que ahí Si no creo Que haya vuelta atrás Si ya tomé mi decisión O lo pronto es esa Anseline miró a su amigo Cargado de pesar Pietro trató de levantarle Elisa por ser soberbia Charlando de los grandes eventos De los grandes eventos de la sociedad Permiso Dijo Anthony Cortante tratando de no dirigir la mirada a su tía Pasa querido Contestó con dulzura la señora de la casa Tía quiero presentarte un amigo Él es Pietro de Angelo ¿Cómo está joven? ¿Así que amigo de mi Anseline? Sí señora Muy amigos Pietro hizo una pequeña reverencia Y se la dedicó a sus últimas dos palabras De manera burlona A Elisa la cual se dio cuenta de inmediato A lo que ella solo respondió con un giro de cara Tía disculpa que te interrumpa Pero necesito hablar contigo Claro Anthony Vamos al estudio La tía abuela Se levantó de su asiento Y se dirigió hacia la puerta Al llegar allí Se dio vuelta y dirigiéndose Una sonrisa al joven italiano Le dio Él le dijo Joven Siéntase como en su casa Con permiso Muchas gracias por su amabilidad Una vez Que la puerta se cerró Pietro tomó asiento Y sin decir una palabra Se quedó mirando a Elisa Ella ya estaba sintiendo nerviosa Por más que hubiera desviado la mirada Podía sentir esos ojos grises Que la observaban ¿Qué? ¡Scusa! ¿Por qué mire tan fijamente? Si piensa que voy a pedirle disculpas Por lo de esta tarde Está totalmente equivocado Elisa fue directa como siempre No esperaba menos de usted Signoria Se nota que en su naturaleza Un simple perdón no existe Elisa Se puso de pie sintiéndose ofendida Pero ese sentimiento fue Solo una excusa para salir de allí Había algo En el que le provocaba Cierta sensación desconocida para ella Se dispuso a salir Cuando Pietro se interpuso Entre la puerta y ella ¿Qué quiere? Hágase a un lado Elisa estaba desconcertada El tono de Pietro era suave El seductor Al mismo tiempo Tomó la mano de Elisa Y la besó Elisa se sintió abrigada Por tan dulces palabras Casi no se reconocía Por primera vez Se sentía tan débil Demasiado para su gusto ¿Qué le pasa? Porfa No podía quitarle la mirada de encima Y las palabras parecían no salir de su boca ¿Sí? ¿Sucede algo? ¿Elisa? Su voz se tornó Aterciopelada Su aliento Parecía carecer el rostro de la joven Ella se soltó Tratando de volver En sí le dijo Primero que nada Para usted Soy la señorita Ligan Nadie me ha tratado Con confianza Para que me tutee Y déjeme salir Pietro se hizo a un lado Y como todo un caballero Le abrió la puerta Disculpe señorita Ligan Si la hice sentir incómoda Se sentía victorioso Por causar tales sensaciones en ella Mientras tanto en el estudio Ansoni trataba de buscar las palabras justas Tía Quisiera pedirte disculpas Por lo que pasó ayer Estaba fuera de mí Pasaron demasiadas cosas últimamente Y no pude controlarme Lo sé Ansoni Lo que realmente me lastimó Fue lo que dijiste ayer Sé que tienes mucha razón Por estar disgustado conmigo Pero Si no Por lo que estás pasando Me duele mucho pensar Que estás sufriendo Y que todo fue Por una decisión equivocada De mi parte ¿Puedo pedirte algo Tía y abuela? Claro hijo Lo que quieras Mañana quisiera arreglar el jardín ¿Sucede algo con él? ¿No te gusta? No No es eso Sino que quisiera hacerlo Lo necesito Es más Mi amigo Pietro es jardinero Él me va a ayudar Si tú estás de acuerdo Claro que sí Claro que sí Pueden hacerlo Cuando se convirtió a reunir con Pietro En la sala Se llevó la sorpresa Que no estaban solo Sino que sus primos Estaban con él Charlando Como si se conocieran Lo cual le llamó mucho la atención Parece que se conocen Preguntó Anthony 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 la verdad es que Conocimos a Pietro en Escocia Ahora las cosas están del todo claras Es increíble Lo cerca que estuvimos De encontrarnos contigo En ese momento Antonio ¿Pudiste arreglar las cosas? Sí Es más Mañana comenzamos ¿De qué hablan? Archie los interrumpió Furioso Mañana Pietro y yo Comenzaremos a arreglar el jardín En realidad Haremos unos cuantos cambios Entonces si necesitan ayuda Cuenten con nosotros Steer se ofreció con mucho gusto Gracias Pero será mejor Que nosotros trabajemos en el jardín Y ustedes se ocupan De todos los papeles Que trajo William ayer Es verdad Lo más seguro Es que tengamos que viajar a New York ¿Podrían venir con nosotros? Así Te distraerás un poco Y Anson y Pietro podrán conocer Ya veremos Aunque suena muy interesante Charles interrumpió la charla Para avisarles que en un momento Les serviría la cena Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?